Baila, goza, baila, goza Baila, goza, Rodrigo Flores, el inconfundible Y ahora sí, se soltó el sabor Este es el verdadero sabor de la gente Y los reyes del imperio, el famoso Fercho Y su pequeña Fernanda Y este es el sabor inconfundible Tranquilos hijos, que ya llegó el mero pinche estilo sabroso Y llegó el sabor Sonido principal Cristian Espinosa Baila, goza, baila, goza Suéltalo, suéltalo, suelta el sabor Baila, goza, baila, goza Se soltó el sabor Este es el verdadero sabor de la cumbia Baila, goza, baila, goza Escucha José Ángeles Martínez Baila, goza, baila, goza Y este es el sabor inconfundible Y este es el sabor inconfundible Bendita, baila, goza Baila, goza, baila, goza Música 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 Gracias por ver el video